¿Hay 6,300? Sí. ¿Sí? Sí, 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 exactamente. Manda, una aventura más desde la gran Tenochtitlán. Andamos en CDMX, justo en Insurgentes, en la Colonia del Valle, está el Casino Palace. Y dentro del Casino Palace está el Palace Poker Room. Ha agarrado mucho auge, ha agarrado prestigio. Ya se corrió la voz de que aquí hay una buena jugada. Y me invitaron, la banda de Palace Poker Room me invitó a una mesa abierta que se celebra hoy, que es streameada. En este video espero más adelante estarle mostrando algunas de las jugadas de las manos para que chequen la experiencia, para que se den la vuelta si traen. Sobre todo, Cas, porque está pesadita la jugada. Me toca, hay profesionales, hay tiburones, hay ballenas. Entonces, vengo a jugar de segurito, segurito. No voy a andar haciendo lo que eras, espero. Pero vamos a ver cómo me va, acompáñenme. Y sobre todo, pues siguiendo con este contenido en relación a algo que me apasiona muchísimo, el Poker. Espero seguirlos contagiando a los que desconocen este mundo. Y a los que ya están adentrados, pues escríbanme qué onda, qué más quieren ver, qué más podemos hacer. El chiste también, les voy a confesar, es en un futuro tener nuestro concepto de mesa streameada en la que podamos invitar a influencers, figuras públicas, irregulares y profesionales del Poker. Y también a mategros, ¿por qué no? Es para todos. Acompáñenme en un blog más por donde sea, pero conmigo desde la CDMX, jugando Pokerito con tiburones. Es Blogbanda, el micrófono de Radar brilla por su ausencia y estamos justo al lado de los artífices de los que hacen que todo esto suceda, el buen César y el buen Oscar que operan y administran y son los creadores del Palace Poker Room desde hace seis años. En el 2016, finales comenzaron. Platícame un poquito, carnal, cómo funciona esto, qué podemos encontrar, es el segundo piso del Casino Palace y nada, pues platícame, carnal. Íbamos operando más de seis años, contamos con torneos diarios, medias de cash y también hacemos eventos especiales. Por lo regular cada dos meses estamos haciendo eventos especiales, estamos mejorando cada vez las estructuras y pues contento de tenerte aquí, hermano. No, carnal, yo contentísimo de que me hayan contactado. Platícame, Óscar, un poquito de la mesa streameada, desde hace cuánto también empieza este proyecto, vemos las mesas, el cash está activo, pero la mesa streameada no es cualquier cosa, el software, la operación, la plataforma en la que vas a streamear, todo es un tema. Claro, bueno, primero comenzamos el año pasado, todos los torneos grandes que hacíamos, televisamos las mesas finales para que, pues como cualquier deporte, se viera la final, se viera la gente como, pues lo que está pasando en el casino, los premios que está llevando la gente. Entonces de ahí surgió la idea de empezar la primera serie de póker mexicana, en la que estamos sacando un episodio por semana de, pues acción de cash, en la que invitamos a gente de todo el país y de países diferentes. Nos han acompañado personas de China, de Georgia, han venido colombianos, siempre ya tenemos invitados de muchas partes del mundo. Entonces, pues es un proyecto que ha ido creciendo y ha sido muy, muy bien tomado por todos los, por todas las personas que lo ven y está bueno. Y es que México se está convirtiendo en una gran aduana, no solo latinoamericana, banda, chorro de europeos, españoles, de banda de allá, está viniendo torneos y sobre todo hay mucha acción. Platícame, César, justo de la acción que podamos encontrar aquí. ¿Qué niveles hay? ¿Es para todos o de plano? ¿Sí es para galletones? ¿Hay amateurs? ¿Hay pescaditos en las mesas? ¿Vas a encontrar más tiburones regulares? Platícame un poquito la demografía que encontramos. Mira, dentro de los torneos diarios tenemos torneos desde 300 pesos la entrada, o sea que son accesibles, que es lo que le recomiendo a la banda que va iniciando, que se vayan pues tomando como callo en estos torneitos de 30 mil y tenemos ya el martes que es el especial de 100 mil pesos garantizados, que tiene un costo de entrada de 2 mil pesos y todos van variando ahí de 30 mil, de 40 mil, 50 mil, 100 mil. Luego están las mesas de cash, que están allá de aquel lado, son de 3 mil al frente, 25, 50, sí. ¿Mínimo entrar 3 mil, 25, 50 el blind? Correcto. Esa es la mesa que se arma todos los días desde las 4 de la tarde. Ok. Esa tiene una promoción de la mejor mano de 4 a 7, 3 mil pesos y también estamos armando ya estas mesas de 10 mil, 50, 100 y estamos justo experimentando también con estas mesitas, 400 pesos la entrada, 10, 20 para que toda la gente pueda venir a participar y empezar a jugar también un poquito de cash. Y en esos niveles altos es donde los tiburones empiezan a olfatear la sangre, ¿verdad, carnal? Sí, sí. Porque ahí es donde ya les interesa, ya como se dedican a esto, saben que a turistas o a personas que van empezando, pues los pueden sangrar en la correcta extensión de la palabra. Sí, sí, sí. Es muy interesante ver cómo ya hay personas que realmente viven de esto, que encuentran el pócar como un ingreso para seguir jugando y hasta para mantener a sus familias. Es muy interesante ver cómo, como tú dices, hay estos tiburones que nada más están viendo qué mesa jugar, qué mesa no jugar, contra quién enfrentarse y pues siempre hay jugadores que salen muy beneficiados de estas mesas. Y tienen un sistema operativo como Terminator en la 2, todo lo calculan. Así son los jugadores modernos de pócar, tengan mucho cuidado cuando estén. Y si no te has dado cuenta quién es el pez de la mesa, probablemente seas tú. Si no te has dado cuenta, lo más cabrón de todo es que son carnales y son muy jóvenes, los dos menores de 30 años. ¿Cómo describían el pócar en la capital, aquí en CDMX, carnal? Mira, afortunadamente al estar en la capital es cuna del pócar. Entonces, desde el 2006, o sea, desde antes del 2004, hay como este inicio del pócar cuando fue el boomerick con Chris Moneymaker. Sí, con Moneymaker. Entonces, tenemos esa gran ventaja, además de que tenemos mucha foro internacional, como ya mencionó Oscar, mi hermano. Entonces, nos ayuda mucho eso, además de que los proyectos que estamos haciendo, le estamos dando un marketing permanente, entonces va funcionando muy bien. Eso nos ayuda mucho aquí en Ciudad de México. Y también, por ejemplo, para eventos especiales es muy barato venir para acá, o sea, de Guadalajara, de Monterrey, de Tijuana, de Mérida, de Cancún. Entonces, es un vuelo de 800, 900 pesos y tenemos igual convenios con los hoteles y al jugador le facilita mucho venir para acá. ¿Ha habido torneos en donde se ha juntado un pozo de hasta 9 millones de pesos, o me equivoco? Bueno, tuvimos, hace unos meses tuvimos el Palace Poker Fest, la tercera versión, y bueno, fueron 6 millones de pesos a repartir entre 9 eventos, de los cuales se recaudaron 9 millones de pesos a repartir y sí fue una buena bolsa. Imagínate nada más lo que te puedes llevar con un deporte, banda, con un deporte que está ya incluso tipificado como tal, de destreza mental, de competencia, y sí, pues una gran cantidad de azar, hay que decirlo, pero en donde a la larga, si tomas las decisiones correctas, pues va a ser reedituable para ti dedicarse a esto. Invita a todos, carnal César, invita a toda la banda que le caigan aquí al segundo piso del Palace, en Insurgentes, en la Colonia del Valle, y que vivan la experiencia de jugar Pocerito con lana suya, real, dinero en esto. Sí, claro, los invitamos a todos a que vengan al Palace Poker Room, de verdad se vive un ambiente excepcional, ahorita lo van a ver con Adrián, no tengan este temor de que el póker es algo malo, que el casino, además, al contrario, vengan, vivan la experiencia, se pueden acercar con nosotros sin ningún problema, igual hay preguntado en nuestras redes sociales si tienen algún interés de venir al Poker Room, son más que bienvenidos. Aquí se las estamos dejando en las redes sociales, no solo del Palace Poker Room, sino también de estos dos cracks, embajadores también del póker, y prácticamente la aduana por donde pasa el póker en la capital y en México. Justamente hablabas de jugadores internacionales, y aquí tienen un reconocimiento algunos de ellos, me platicabas de él, que es de Georgia, caso interesante, ¿no? Él es Rafael Nadal, él ganó el High Roller, él es mexicano de los top 5 aquí en México, y son distintos los ganadores que estuvieron en estos nueve eventos, él es méxico-canadiense, Daniel Jiménez vino específicamente para el evento, ganó el evento principal, el evento inaugural, el opener. Tuvimos un torneo Ladies también, donde también estamos intentando que las mujeres, porque ya ves que normalmente en el póker casi no hay mujeres, entonces... Y las AEs son buenas, ¿eh? Tengo que decir que cuando veo a una mujer en una mesa, me voy con cuidado, hermano, toman muy buenas decisiones normalmente, y esa es mi opinión, la verdad. Sí, y la subestiman, y eso es la imagen que tiene que adoptar la mujer, en el sentido de que sabe que a lo mejor la pueden subestimar, y si toma las decisiones correctas puede explotar bien a la mesa. Y mira, el caso particular que decíamos de... Él es un de Georgia, ¿verdad? Sí, él es Georgie Carabastellia, viene de Georgia el país, de Europa del Este, vino, jugó el torneo, jugó el evento principal, y se llevó 750 mil pesos, con una entrada de 6 mil pesos. Entonces, hombre, no mames, ¿y hay satélites para eso? Sí, claro, estamos haciendo... ¿Hay satélites para los galletones, que la banda, un satélite, contexto, si un torneo es de 10 mil pesos, existen torneos de 200 pesos que te dan el acceso a ese torneo, es decir, con eso, pues sí, es un acceso al torneo galletón, digamos, un satélite. Sí, también hacemos, por ejemplo, para ahorita en mayo, tenemos el Palace Poker Cup del 1 al 7 de mayo, y hacemos torneos aquí ya presenciales, y hacemos también torneos en línea para que todos tengan oportunidad de jugarlo, o sea, que no haya ese de que no tengo la banca para jugarlo, más bien que digan, ok, me animo por un satélite para que pueda jugar ese torneo, y pues le sirve mucho a la banda, justo, para que pueda jugar el torneo. Ya escucharon, del 1 al 7 de mayo, la Palace Poker Cup, ¿o cómo? Palace Poker Cup. Palace Poker Cup, digan que vienen de mi parte, no sé, a lo mejor les dan 2 mil más de inicio. Ah, no es cierto, no es cierto, no se puede, todos empezamos con el mismo stack. Es una comunidad muy, muy unida a la del póker en México, ¿no? Sí, súper unida, o sea, aquí en los torneos dailies, se puede ver justo el ambiente que tienen entre todos, es muy amigable en general, y es algo por lo que justo nos hemos como identificado con el público mexicano, que todo el ambiente en general es muy bueno aquí, en los torneos, en el cash. Definitivamente como competencia y como deporte. Pues bueno, ahora sí, me voy a sentar, ya están los preparativos, a las 7 comienza, a Prox, la mesa streameada, deseen mi suerte, hermano. Ustedes no pueden hacer nada, tiene que ser mi talento y mis decisiones las que me lleven a sacar unos 100 bolas. Voy a entrar con 20, puedo entrar, es el mínimo de entrada de esa mesa, 20 mil pesos. Sí, el mínimo es de 20 mil pesos la entrada, las ciegas son 100, 100, y te deseo mucha suerte. La banda piensa que a mí me los dan, y de que nada, nada más es que se quieren publicidad y te los dan. No, banda, voy a meterle mi billete, por eso también estoy nervioso, y muy agradecido con la invitación. Les dejo también toda la información, ahí les vamos a estar dejando los cintillos de dónde pueden ver esta mesa streameada, y reiterar, aquí en Insurgentes, Palas Poker Room, en el segundo piso del Casino Palas, en la Colonia del Valle, el buen Oscar, el buen César, Dios me los bendiga, los dioses del póker estén conmigo, y no se pierdan un vlog más por donde sea, pero con estos cracks y conmigo. Estamos aquí a punto de empezar, buen Diego, Margalef, Rodrigo por allá, Carnal, repíteme tu nombre, Mauro, Mauro, por allá, Mario, Mario, falta Tomás, de apellido, Borlet, Borlet, ¿verdad? ¿Tu nombre cuál es? Adrián, Adrián, sí, compadre, mucho gusto, y por allá no sé quién va a estar, pero somos ocho, Gloria, Gloria, es correcto, que es parte de Póker Noticias Latam, y nada, pues ahí les estaremos dejando los links, para que en futuras ocasiones visiten el stream de esta mesa, partimos con 20 mil, hay quien tiene 30 mil, 25 mil, 28, hay bandita que trae más, ¿tú cuántos traes, Rob? 22. 22. Por ahí anda más o menos el ingreso, es una mesa streameada, con un dealer con diadema, es un software y todo, y yo voy a cenar antes de ese pedo, así que deseenme suerte. Pensando Adrián Marcelo, y se va a poner creativo, la está rompiendo toda. Les digo que en esta mano, alguien está dispuesto a sentarse en chinga. ¡Wow! Bienvenido al club. A ver si... Y sale, sale, sale el club. ¡Sale el club! ¡Claro! ¡Aplausos! Para el mejor jugador de la noche, señores. ¡Bum! ¡Qué cuina! Eres el único que no quería jugarlo. Un regalito. Un regalo de la suerte, un pisacarta. ¡Ah, qué mamá! Está bien. Ojalá sea el que voy a poner aquí arribito de las cartas. El tótem, el tótem. Es hijos de la verga. Es hijos de la verga. Pues bueno, Wanda, así termina nuestra aventura en el Poker Palarum. La neta, una experiencia maravillosa. La gente con la que jugamos, el buen Oscar, el buen César, todos los dealers, aquí los encargados, una maravilla. La forma en la que cobras, todo el trámite, la comida, la atención, masajes, con final feliz, con dedo, gordo, mamalón. La neta, los invito a que vengan aquí al tercer piso, segundo, tercer piso del Palace Poker Room, en el Casino Palace, en Insurgentes, en la Colonia del Valle. Cada que quieran jugar buen póker y tener una buena experiencia competitiva, deportiva y siempre amistosa. Acá nos vemos y si juegan igual de chido que yo, tal vez les puede ir bien. ¡Gracias!